Macarena, ya estamos con el próximamente de la nueva temporada, de la que se ha... Ya sale la tele el próximamente, ¡ahí! ¡Qué mal! Y es un peligro, porque con esta serie nunca sabemos cómo acertar. Con el próximamente, ¿verdad? A lo mejor próximamente. No tengo ni idea de cuándo se estrena, porque me he enterado yo antes que te has enterado tú. No sé cuándo se estrena, cariño. La semana pasada pusieron el especial del décimo aniversario. Próximamente puede ser dentro de una semana o dentro de dos meses, ¿no? ¿Cómo se lleva eso de ser una de las series más longevas de la televisión? Porque 10 años se dicen pronto. Oye, pero cuéntame la más longeva de todas, ¿verdad? Pues sabes que no... en verdad te das cuenta que pasan los años porque te salen más arrugados. No, pero sí es cierto, 10 añitos ya. Nunca imaginé que cuando comienza hace 10 años que tendría tanto éxito la serie. Pero muchas veces lo hablamos entre los compañeros y decimos, bueno, si podemos estar 20 años más y envejecemos en la serie, pues maravilloso. Nos lo pasamos muy bien. ¿Qué vamos a ver en estos nuevos capítulos? ¿Qué nos va a esperar? Porque cada vez hay más tramas abiertas, hay más locuras, hay más diversión. ¿Va a seguir subiendo el nivel? Sabes que no podemos desvelar mucho respecto a las tramas, pero sí es cierto que yo siempre digo que el éxito de la serie son los guiones. Los guionistas me parecen soberbios, cada año se superan con los guiones, a mí me parecen cada vez más divertidos. Este año, de hecho, yo te diría que es uno de los años que más estoy disfrutando, pero creo que digo lo mismo siempre. Es que cada año es mejor. Y a mí, pues sí que este año disfruto mucho porque estoy actuando tramas nuevas con personajes con los que no había coincidido nunca. Y entonces eso como actriz me enriquece mucho. ¿Te vamos a ver, aparte de la que se avecina, en algún proyecto más televisivo? Televisivo no. Tengo pelis por estrenar, pero tele no. Tele que yo sepa, no. Ahora Pieles, que la estreno el 9 de junio. Tengo más películas, pero no sé cuándo se estrenan. ¡Gracias!